Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 16 de julio celebramos a Nuestra Señora del Carmen. Y por si no conocías esta advocación, a continuación te traemos algunos detalles. Siendo uno de los montes con más santidad a su alrededor, el Monte Carmelo fue el albergador de muchos profetas que se reunían allí para rendir adoración y alabanza a Dios, pero sobre todo para elevar múltiples oraciones que imploraban la necesidad de estar en comunión con Él. Ya estando a mitad de siglo XII, había un grupo que provenía de Tierra Santa. Llegaron a instalarse ahí en el monte, eligiendo a la Virgen María como su patrona, posteriormente edificando una iglesia a Santa María del Monte Carmelo, eligiendo posteriormente una imagen especial de la Virgen María. Se sometieron a vivir bajo ciertas costumbres y doctrinas que hablaban sobre la misma Virgen María, por medio de varios textos que en su caminar lograron recopilar. Maternidad Divina, Virginidad, Inmaculada Concepción y Anunciación, decidiéndose a entregar a la pobreza absoluta, fueron los creadores de la Orden de los Carmelitas, por medio de su devoción a la Virgen de Guadalupe, fundando así una nueva advocación, Nuestra Señora del Carmen. Esta es mi aportación. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja, y los domingos el Evangelio de Nuestro Señor. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdanos compartiendo nuestros videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias.